Gracias, Presidenta. Buenos días. Buenas tardes ya, colegas asambleístas, ciudadanos, hermanos migrantes que me digno en representar. Mientras la socialistaba con su maletín para ir a Costa Rica el 28 de febrero, 18 personas fueron asesinadas violentamente en mi ciudad, Guayaquil. Este es el presidente que tiene el Ecuador, un presidente ausente cuando se trata de garantizar derechos. Y un presidente también ausente cuando se trata de dar la cara para sus casos de corrupción. Antes Pandora Papers, ahora el gran padrino. Y eso es lo que sabemos. Habría que raspar bien la olla para sacar todo el cocolón de la corrupción de este gobierno. Pero aquí no se trata de incompetencia, se trata de una actuación premeditadamente delictiva. Este no es el gobierno del encuentro, no nos equivoquemos, colegas asambleístas. Este es el gobierno de los corruptos, porque los corruptos siempre fueron ellos. Lazo no llegó a la presidencia para invertir en salud, educación, vivienda, empleo, seguridad, sino para intensificar su red de lavado de dinero del narcotráfico junto con las mafias, usando la estructura y los recursos del Estado. El debate de hoy no es para establecer responsabilidades penales o administrativas contra Lazo y sus secuazos. No somos jueces, somos los representantes del pueblo ecuatoriano. Aquel pueblo que no tiene que comer, que no tiene empleo, que no tiene medicinas, que tiene pánico de salir a las calles y rechaza la gestión de Lazo. Pueblo que le dijo no a su consulta tramposa. Pueblo que nos eligió para realizar el control político, fiscalizar y establecer las responsabilidades políticas de las autoridades que no cumplan la ley y la Constitución. El informe de la Comisión demuestra el engranaje de la corrupción del gran padrino de Lazo, Danilo Carrera, que involucra evidentemente al presidente de la República por acción y omisión, que involucra a Hernán Luque, Iván Correa, Rubén Chérez y otros delincuentes desaparecidos. Lazo lideró esta red de corrupción y cometió delitos de concusión, cohecho y peculado. Pero ¿por qué estos delitos son tan graves para nosotros los ciudadanos? ¿Por qué ese dinero que se roban de la corrupción debería ser invertido para garantizar los derechos humanos de los ecuatorianos? De acuerdo al BID, que se acordarán que el ex procurador decía que no era banco, la corrupción de América Latina llega a 220 mil millones de dólares al año, más o menos el 4.4 del PIB de la región. Si tomamos ese estándar, Ecuador pierde cerca de 4.600 millones de dólares por actos de corrupción. 4.600 millones de dólares que necesitamos en hospitales, en escuelas, en universidades, en seguridad y en protección social. El informe aprobado por la Comisión Multipartidista da cuenta del irresponsable y corrupto manejo de empresas públicas, que no son propiedad de Lazo ni del Banco de Guayaquín, sino de todos los ecuatorianos. Lazo se fue por encima de la ley de empresas públicas y nombró bajo decreto a su ex empleado del Banco de Guayaquín, lo cual es ilegal y antiético. Ya lo dijo Pepe Mujica, si quieres enriquecerte no entres en política, porque se viene la política para buscar el bien común, el bien colectivo, para servir a la gente y no para servirse del Estado. En FLOPEC designaron miembros del directorio a dedo, sin preparación, bajo el control absoluto de Hernán Luque. Las ganancias de FLOPEC, que eran de 40 millones de dólares, curiosamente con Luque la empresa registraba 20 millones de dólares. ¿Dónde están esos otros 20 millones de dólares? ¿Se tomará cinco años más la fiscalía, gracias presidente, para solicitar una orden de prisión preventiva? Con esos 20 millones de dólares, que seguramente ya se multiplicaron en guaridas fiscales, hubiéramos podido construir 200 escuelas, por lo menos cuatro hospitales, y hubiéramos podido dotar 200 patrulleros a la policía. Lazo incumplió el principio de transparencia. No denunció los hechos que causaban daño a la administración pública. No cumplió con su deber de ejercer sus funciones con lealtad institucional y buena fe. ¿Es justo que una persona de esa calaña siga siendo presidente del Ecuador? No, colegas asambleístas. Lazo es responsable ante la patria y ante el pueblo de cometer delitos de concusión, cohecho y peculado, delitos señalados en el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República. Y con todo esto, nos sobran razones para que esta asamblea inicie el proceso de... Gracias. Gracias.